En este video les voy a hablar acerca de los beneficios que tiene llevar un diario y también les voy a dar algunos consejos por si quieren comenzar en el journaling o tienen algún tipo de bloqueo y no han podido volver a retomar este hábito. Escribir en un diario o llevar un diario es algo que no es solo trendy ahora, no solo está de moda ahora, ha sido algo que viene desde hace muchísimo tiempo y varios personajes célebres a lo largo de la historia han llevado un diario como Frida Kahlo, Albert Einstein, Charles Darwin. Esto es porque llevar un diario te permite canalizar emociones, te permite anotar una idea que tuviste en algún momento y dijiste ah, tal vez esto sea un buen experimento, tal vez esto sea un gran descubrimiento, te permite documentar tu día a día y permite que te conozcas a un nivel súper súper íntimo. Si uno de sus propósitos este año ha sido comenzar el journaling o retomarlo, como en mi caso, porque en estos últimos meses no he escrito mucho. De hecho, me compré un journal el año pasado, en agosto, que nada más tiene 60 páginas y yo recién voy ocupando unas 28 porque últimamente he sentido que he tenido un bloqueo de escritor, he sentido que no me he estado conectando tanto con esa parte de mí que ama escribir, esa parte de mí que ama tener ese diálogo interno, esas conversaciones súper cercanas a las que nadie más puede tener acceso. Y les voy a dejar unos papers que encontré en internet, es decir, unas tesis y algunas investigaciones que respaldan científicamente todo esto de escribir un diario. El primer beneficio que yo he notado es que me da mucho más claridad, me siento más ligera, es una forma de dejar salir todo lo que me pesa, ponerlo en papel y ya no tenerlo en mi cabeza de cierta forma, lo cual me permite hacer otras cosas y enfocarme en las soluciones y no en los problemas. Que ese es otro beneficio, el de resolver problemas, porque cuando pones todo en papel y dices, ok, mi problema es esto de acá, eso te permite tener una forma más fácil de dibujar un mapa hacia la solución. Otro beneficio que está apoyado por un montón de científicos es que ayuda a la función cognitiva, ayuda a tu memoria, porque el cerebro también necesita que lo estimulemos constantemente, por eso ustedes ven a veces a las personas haciendo crucigramas o sopa de letras o estos juegos que te permiten activar esa parte de resolver problemas en tu cabeza. Escribir en un diario también te permite desestresarte y aliviar la ansiedad. Yo recuerdo que en 2021 lo que mi psicóloga me recomendaba era que escribiese en un cuaderno cualquiera todas las cosas negativas que quisiera decirle a alguien o que quisiera decirme a mí misma y luego lo quemara. De hecho, no quemé esto porque me pareció una forma de tener ese registro de forma tangible, pero es un excelente ejercicio si quieres despojarte de todo ese estrés y tener un espacio para simplemente vomitar un montón de cosas. El último beneficio es que te ayuda con la creatividad, te ayuda a conectarte con esa parte más pequeña de ti, esa parte inocente que si quieres escribe en un lado de la página, si quieres dibuja, si quieres pega un trozo de periódico ahí o de revista y eso se siente muy liberador. Y ahora sí hablemos de los consejos. Yo en serio he estado en este bloqueo desde hace semanas y cuando quería grabar este video me puse a investigar un montón acerca de cómo volver al journaling, cómo inspirarme de nuevo, así que vamos a hablar de ello. El primer paso es que trates de realmente tener una conversación honesta contigo y decir el journaling es para mí. Puede ser que escribiera en un diario sea lo que hacen tus conocidos o la persona que admiras en redes sociales, pero tal vez no es para ti. Tal vez grabar una nota de voz en tu celular se siente más auténtico, más conectado contigo. Dibujar es lo que te ayuda. Tal vez te gusta más escribir todo digital y lo tienes guardado en una carpeta que solo se puede abrir con una clave que tú conoces. Hazte la pregunta, ¿es realmente escribir en un diario algo que yo disfruto, algo factible, algo que me beneficia? Si no es así, intenta otra cosa que también te ayude a tener estos diálogos internos, pero que funcione para ti. También de mucha ayuda son este tipo de diarios como una línea al día, que literalmente escribes una línea al día y estos dos me los regaló una amiga llamada Karen y ella sabe que yo amo escribir en un diario. Tal vez este tipo de diarios que ya vienen con lineamientos te pueden servir. Existe también este que está muy de moda que se llama el 5-Minute Journal, el diario de 5 minutos, porque es súper rápido, 5 minutos que separas al día para ti y para concentrarte en agradecer por lo que tienes, en una meta o en alguna cosa que te haya pasado que haya sido interesante. El tercer consejo es que te olvides de la ortografía, que te olvides de los lineamientos gramaticales. Si quieres poner una mala palabra ahí, escríbela. Si quieres poner cosas que no le dirías a nadie en persona a la cara, usa el journaling como una forma de liberarte de todas estas cosas que en el día a día sentimos que son políticamente correctas y que te dicen cómo debe ser ante la sociedad. Aquí, en el papel, en algo que nadie más va a leer, puedes decir lo que quieras y expresar lo que sientas realmente. Otro consejo que te puedo dar es que busques un cuaderno o una libreta que te inspire. Ya les digo, esto es lo que me gustaba cuando tenía 10 años, pero en los últimos años me gusta más comprar este tipo de diarios que son en colores más neutrales, más pequeños, no tienen espiral, simplemente son como cuadernitos que puedes llevar a todas partes. De hecho, este ni siquiera lo he tocado porque les digo que estaba en un bloqueo, entonces es tan nuevo, es de la Fran, una amiga que tiene su emprendimiento y que también hace contenido para redes y amo, amo, amo sus diseños. Y conscientemente, como cuando compras ropa de ejercicio bonita, hace que te inspires más o disfrutes más el escribir en un diario. Otro consejo es que en tu diario guardes las cosas que durante ese año o durante la época que lo usas signifiquen algo. Yo siempre guardo aquí adentro las cartitas que me da Mateo o algo que ha representado gran importancia o gran valor en ese año. También puedes pegar fotos, también puedes pegar algo que compraste, alguna entrada a un concierto y le das más sentido a lo que estás escribiendo y documentando. Incluso te puedes comprar un journal como este que tiene páginas negras en donde puedes dibujar con colores y se ve mucho más atractivo. La cosa es hacerlo divertido, la cosa es hacer que sea un hobby que tú disfrutes y te ayude. Otro consejo es que también te tengas paciencia porque está bien si usas el mismo diario más de un año. Yo utilicé este por un año y medio y solo le cambias la fecha y listo. No es como una agenda que ya tienes el año y los días fijos. Normalmente los diarios que yo he encontrado en el mercado no tienen fecha, la tienen en blanco para que tú vayas poniendo todo a tu ritmo y no tiene que ser apresurado y no tienes que escribir todos los días. Si a ti te funciona estar dos horas escribiendo una vez cada seis meses, está perfecto. Saber que uno tiene esa flexibilidad ya no te hace temer al hábito, te hace inclinarte un poquito más hacia él y confiar en que cuando sea tiempo, cuando lo veas adecuado, vas a escribir en tu diario. A veces como pasamos tanto en redes sociales con cosas de tecnología, hemos perdido un poco la motricidad de nuestra mano y esa conexión de cabeza a mano. Y a veces a mí me duele la mano por escribir, entonces traten de ir poco a poco ejercitándose hasta que aumenten su resistencia. Otra cosa que también me parece excelente es poner una playlist de música. Yo en YouTube busco música que me inspira o playlist para relajarme. Y entonces escojo una que haga que toda la experiencia se sienta mucho más bonita. Les voy a dejar la que yo uso en un link abajo. Y esto también te inspira a tal vez escribir de una forma diferente, a romantizar tu propia vida, a romantizar tus propios problemas o crisis existenciales. Y lo hace todo mucho más poético de cierta forma. Otro consejo que también les puedo dar es que cambien de ambiente. No necesariamente tienen que irse a otra parte a escribir en su journal, porque en lo particular a mí me gusta cambiar mi entorno de vez en cuando. Incluso cuando intento hacer la tesis digo que me voy a sentar por acá, me voy a sentar por allá. Otra cosa es que si tienen la oportunidad, vayan a una cafetería que los inspire, que los haga sentir cómodos. Tengan mucho cuidado porque papel y comida no van bien. Aquí, en las páginas, tienes algo que te está escuchando constantemente y está abierto a escuchar todos tus problemas. Y uno de los consejos finales es que busques en internet journal prompts, que son este tipo de plantillas o preguntas en donde tú tienes la libertad de responder de acuerdo a tu situación realidad. Tal vez un día agradeces por tres cosas que te pasaron ayer, tal vez un día escribes cuál es la bebida favorita de tu infancia, tal vez otro día es simplemente qué es algo que te hizo sonreír. Y así vas practicando y tienes una guía y por eso me parece muy muy bueno que si estás comenzando en esto del journaling, comienzas con un journal guiado y luego ya te compres uno como el que tengo yo acá, que es intimidante porque, miren, eso sí. Todo eso con todo el tour, mini tour de mis journals. Les agradezco haber escuchado todo lo que dije. Y ahora finalmente abajo les voy a dejar escritas algunas preguntas que pueden usar como journal prompts por si ustedes quieren responderlas. Y bueno, eso va a ser todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Si tienen alguna experiencia con llevar un diario, si llevan años como yo, me encanta leer sus historias, sus experiencias. Y sin más, yo me despido. Muchísimas gracias por ver. Que tengan un día excelente, que les vaya mejor con el journaling, que les vaya mejor escribiendo en un diario y que puedan documentar cómo se sentían en cierto momento para luego de unos años volver a ello y decir qué me pasaba, qué sucedía. Ok, eso es todo y yo los veo en un próximo video, en una próxima ocasión. Bye. Todos los journals. Súper pesado. Ok, ahora sí me voy. Bye.